Bien, el Instituto Hondureño del Café y Café ha desarrollado una jornada de capacitación con caficultores de diferentes zonas del país para tratar diferentes temas. Hemos decidido establecer una reunión, también charla técnica, para poder abordar diferentes problemas dentro de la caficultura nacional. Estamos analizando todo lo que es el avance y el cumplimiento de metas como programa hemos planteado a beneficio de los productores y líneas de formación y fortalecimiento para poder apoyar más al productor. Principalmente, pues estamos abordando todo el tema de cambio climático, ¿verdad? Y la parte de manejo de sus productos de café, ¿verdad? Que es una situación, vamos a ir a algo alarmante porque es uno de los principales problemas que tenemos, no solamente en esta región, sino a nivel nacional. Entonces, el mercado internacional dentro del Pacto Verde, sobre todo Europa, es el continente donde más exportamos nosotros, más del 60% de las exportaciones van hacia allá, nos está pidiendo que debemos de manejar o exportar, vender el café con menor impacto al ambiente. Entonces, a raíz de esas condicionantes, entonces, el sector café, pues estamos trabajando en esa línea, en tirar nuevas líneas de acción, líneas de trabajo, para poder ayudar a contrarrestar la parte de contaminación y poder presentar a este mercado, por lo menos, que el café se produce en mejores condiciones ambientales. Cada uno de los compañeros, pues, representan la región cafetalera, tenemos del sector de Santa Bárbara, sector de Occidente, Copago, Cotepeque, sector de Comayagua, La Paz, Intibucá, Lloro, la parte de aquí de Olancho y todo el sector de Francisco Morazán y El Paraíso. Le diré que la incidencia de plagas es un problema a nivel nacional, ¿verdad? Creo que donde más parques cafetaleros tenemos, como la región de Comayagua, La Paz, Intibucá, el sector de Occidente, también son zonas donde están muy vulnerables al desarrollo de las plagas. Y es ahí donde llamamos a los productores poder acercarse a cada una de las agencias del café para la asesoría técnica y poder implementar las acciones correctivas para poder contrarrestar. Desde el departamento de Olancho, para Noti 6, Eloisa Matute.